Puedo escuchar los monedas en el bolsillo de mi cabrón De mi próxima tienda, también pudo escuchar sobre la hoja La realidad me puso a mí, sé que real lo tengo y en mí Preguntar al ministro si alguna vez trago para mí Y a veces se gana, y a veces se quiere, pero ya no me puse yo Y la sala es mi cama, mi escondite es la ocasión Soy tisombra, pero no sabes de qué lado está el sol No soy Pedro, soy la taja, soy el primer en las calzas bajas Y a veces se gana, y a veces se quiere, pero ya no me puse yo Y a veces se gana, y a veces se quiere, pero ya no me puse yo Y a veces se quiere, pero ya no me puse yo Y a veces se quiere, pero ya no me puse yo Yo no sé si estoy vivo, los vivos deben estar mejor Llueve y hace frío, mis hermanos me ponen abrigo Y el sernudo me echa perío, no me deja dormir Y a veces se gana, y a veces se pierde Y el sernudo me echa perío, no me deja dormir Y el sernudo me echa perío, no me deja dormir No soy Pedro y no solamente, soy el primer de las casas bellas Y el sernudo me echa perío, no me deja dormir Y el sernudo me echa perío, no me deja dormir Y a veces se gana, y a veces se pierde Y a veces se pierde, y a veces se pierde Y a veces no las puse yo No, 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 no Y a veces se pierde Y a veces se pierde